Una nube de gas tóxico proveniente de un silo cercano a la glorita de salida Celaya puso una alerta a las autoridades de Salvatierra. El incidente se originó cuando pastillas de fósforo de aluminio se incendiaron, provocando una reacción química. La Central de Emergencias 911 recibió inicialmente un reporte sobre un posible incendio en los silos. Al llegar, los primeros respondientes de protección civil descubrieron lo que parecía ser humo blanco, que en realidad era gas emitido por la reacción química del fósforo de aluminio. Uno de los elementos de protección civil comenzó a sentirse mal y fue trasladado a un hospital, siendo el primero diagnosticado con intoxicación por el contacto directo con este gas. Las autoridades activaron de inmediato un protocolo de emergencia sanitaria, evacuando las colonias Santanita, San Juan, Dos Plazas y San Cristóbal, ubicadas en la zona de alto riesgo. De igual manera, el municipio habilitó el centro gerontológico como albergue temporal para las familias sin un refugio. Sin embargo, algunas personas en el albergue comenzaron a sentirse mal y necesitaron atención hospitalaria. Afortunadamente, unas horas más tarde, Protección Civil emitió un comunicado informando que la situación estaba bajo control, permitiendo a las familias regresar a sus hogares para pasar la noche de manera tranquila. Informo para Expresa TV, Diego Salgado.